Oh yeah ¿Que has oído mi oh yeah? ¿Después de que? Que tiene un tambor ahí Te estoy oyendo a mear, cabrón Que no a mear, tío, que es el grifo de que estoy dando una cuchara para comerme de helado ¿Qué? Sacando la cuchara del grifo, tío ¿Es que hay agua que cae en cuchara o que? Cuando van a anunciar algo importante que es el silencio y se anuncian como Típico cosa japonesa del anime, ¿no? Un minuto, no, una vacuna ¿Aoh cae en el chan? O ¿Aoh cae en el chan? ¿Se puede que alguien más a un puente? ¿Se puede que alguien más a un puente? Madre, tío Tío, helado este De vainilla con nueces y caramelo ¿Ves? No sé Voy a promocionarlo, tío Todo el mundo va a comprar helado A ver si nos compran el partner, tío Ahí, con una persona que lo vea El vídeo Que vea el helado Tal cual, lo vea en el juego, tío No, ya empezamos Joder, tío Yare, yare, tío Vea que me uniera a los rebeldes Está muy orgulloso de mí Mira este, tú Dios No, no, por favor, para, para, por favor Vale Vale Es incinerado uno, tú Y el otro no Vale, vale No os asustéis No te asustéis, tío No os asustéis, tío Tranquilo No os asustéis, tío Oye, tío, no pasa nada Mírate, camión, te está asustando No pasa nada, tío No te asustéis Mierda, he fallado la partida Que pongas una misión por la que vas tú Y te ayude a arrepentirla ¿Qué haces en un helicóptero? Sal de ahí No Tiro la placa esa ¿Me ha estirado todo? No, López de Vega ¿Qué? Que la periodista se llama López de Vega ¿Qué? Hola Hola, camaradas ¿Qué? Ahora sí, encontremos a Veda, cueste lo que cueste ¿Qué cojones? No nos queda mucho tiempo Anda de la mano Todo el puto mundo Perdón, las palabrotas Mira, 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 mira todo Sabe verde asqueroso, tío Pues nada ¿Y este qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué estás haciendo? Oye No, ¿qué? No, aquí no, gilipollas Sal No No, es que sí Prepárate Prepárate ¿Qué? ¡A las puertas! ¡A prisa! ¡Resistid! ¡Resistid! ¡Soy soldados de Gondor! No importa lo que atraviese esa puerta ¡Mermaneced en el puesto! Joder, te quieres callar, puto hombre Que no para de gritar, coño, pesado de los cojones La boca Coge a la pedra de galla, tío, vámonos ¿Qué? Aquí hay fuego Migue la nada, impresionante ¿Y con qué la cojo yo? Vale, por lo menos ten un poquito de cuidado Y respeto hacia la señora, vamos por allá De la misión te parecen más como el otro día De ahí la puedes coger bien No, así no Todo el mundo Hola Hello, everyone ¿Por qué están mirando a la pared? Habla A sacar fotos Mira esto, mira esto, mira esto Qué puto error, tío Ay, 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 ay Ok, 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 ah ¡Suscríbete!